Masturban Führer Masturban Führer es un video que yo no escribí que yo no dirigí sino que más bien hice una serie de videos con un grupo de personas que son igual personas que están tienen la fascinación del Tercer Reich, coleccionan uniformes y parafernalia original y después de conocerlos los convencí que hiciéramos una serie de recreaciones históricas eso quiere decir que esos señores se ponen sus uniformes originales y fantasían que son alemanes en 1938 hicimos una serie de videos y eventualmente en uno de estos videos que hicimos estaban también bebiendo y empezaron a sentir mucho la presencia de las cámaras y sentir la necesidad de justificarse entonces una de las secciones de estos videos es un video en el cual el video va del momento en el que ellos fantasían ser alemanes en los 30's a ellos como mexicanos en el 2007 tratando de justificar y de explicar por qué tienen esta fascinación y de ponerse de acuerdo en el recibo y bueno finalmente se hace una borrachera terminan peleándose nadie estaba de acuerdo con nada y entonces el video como que hay esta tensión constante entre momentos ficticios y momentos de una autoreflexión muy concreta después de que terminamos ellos se sienten un poco apenados porque se sintieron muy expuestos en este video y me proponen que ellos tienen una buena idea para un video entonces yo les mando a mi camarógrafo ni siquiera fui y mi camarógrafo va con ellos y graba el guión que ellos escribieron a mi ese es Bastogran Führer Bastogran Führer es un video en el cual yo no escribí yo realmente no sabía de que se iba a tratar hasta que decidí editarlo y lo dedico también basándome en sus indicaciones entonces de alguna manera pues yo estoy documentando la mente de estos señores y el video en si yo creo que es un video muy autoparódico ellos como que lo que trataron de de demostrar a través del video es que ellos también se pueden reír de este tema y que tienen cierta distancia de estos temas entonces es un video que a mi misma sí que funciona muy bien porque tiene una tensión entre entre que de repente es muy cómico y es muy este... autoparódico pero de repente hay momentos en los que te das cuenta que sí están fascinados con este tema y que esta fascinación y esta excitación por Hitler también es una cosa que está ocurriendo entonces es un video que es muy ambivalente que está lleno de contradicciones que es muy importante que es muy importante que es una sensación que está muy importante que es muy importante que es muy importante Si tuviera yo que... Yo cuando hice Massimo Fierre realmente no estaba pensando en términos del documental para nada. Ahora, dentro del contexto de este festival, yo podría decir que quizás Massimo Fierre es un documental sobre el director del documental.